Número 17 Voy a echar un pequeño brinco Veníamos en textos anteriores Ustedes saben que venimos exponiendo en orden Por así decir, un versículo tras el otro Sigue siendo un mensaje expositivo el día de hoy Solo que me estoy brincando un poco Para darle continuidad al tema que vimos la semana pasada La semana pasada estuvimos hablando acerca de estar con el Maestro Cómo el Maestro llama a sus discípulos La semana pasada vimos el llamamiento de los 12 Y bueno, para quienes no estuvieron, no tuvieron la oportunidad de estar aquí Pues ahí está en internet, ¿verdad? Pero ahora le quiero dar una continuación O una continuidad a ese mismo tema Porque es importante, ¿no? Amarrarlo y como mencionamos hace un rato Vamos a estar un par de miércoles ahora sí que fuera del aire, ¿no? Entonces, este es el tema número 17 Y es el costo de ser discípulo Es el costo de ser discípulo Y yo les voy a pedir que tengan ahí listos Lucas capítulo 14 A partir del versículo 25 Que hay un aspecto O quiero ver más que nada No es tanto uno Son tres aspectos, de hecho ¿Verdad? Que es muy importante Entenderlo para nuestro crecimiento como discípulos Si no es que determinante, más bien Más que importante es determinante Y lo primero que debemos de tener en consideración Es de que Los creyentes ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Sí creen? ¿O creen que creen? ¿O sí creen? Bueno Bueno, los creyentes entonces No fuimos llamados a ser Simples congregantes Es decir, todo aquel que Todo aquel que ha creído No fue llamado a ser Solamente a formar parte de la feligresía De una determinada iglesia local Es decir El Señor no vino y nos salvó nada más Para que vengamos, nos sentemos Este Asistamos algunas reuniones ¿Verdad? Este Cantamos algunos coritos por ahí Hacemos alguna que otra actividad Y pues ahí nos la vamos llevando Hasta que el Señor Venga o hasta que nos muramos No, no, no Él nos llamó a ser discípulos Y obviamente eso incluye El congregarnos de una manera consistente ¿No? Ser constante La Escritura nos enseña eso Sé que no dejemos de congregarnos Que es importante Y bueno, hay muchas otras Cosas que van de la mano Segundo punto Es de que como creyentes No somos llamados a ser simpatizantes O estar de acuerdo Con aquellas cosas O solamente con aquellas cosas Que me gustan O con aquellas cosas Con las que estoy de acuerdo ¿Verdad? Con las que se hacen Cosas con las que el Señor enseña Y como si fuera algún tipo de buffet ¿No? O sea, este Como que Como si hubiera un montón de platillos En donde yo llego Y escojo Bueno, ahora sí quiero Este Pues un poco de santidad ¿Verdad? Con una Ensaladita de Alguna otra cosa ¿Verdad? Por ahí No, sino que Tenemos que entrarle a todo ¿Sí? Es la única manera Es la obediencia Es la única manera De ir siendo transformados A su imagen Entonces No es buffet Sino es Comemos Lo que el Maestro Nos da O sea La palabra de Dios Es decir No puedo tomar Una Una parte de la Escritura Y decir Esta sí Y otra parte de la Escritura Decir Esto no me gusta Esto no estoy de acuerdo ¿Sí? ¿Sí me explico? Si no es Ahora sí que todo el paquete Lo que va ahí Por último Todos entendemos Que la vida en Cristo Que entramos Que tenemos acceso Que la salvación Es por gracia Y que es por medio de la fe Y que todo nuestro caminar Con el Señor Es por fe Y es por gracia De hecho Toda nuestra vida Así es Y cuando decimos Que es por fe Debemos de entender Que fe Es obediencia O sea Fe no son ganas de Fe no es Tengo muchos deseos de Fe no es Pues yo sí creo Que se puede Y Órale No Eso no es fe La Biblia Describe la fe Como obediencia Como una confianza En lo que Dios Ha establecido ¿Sí? Gente que dice Es que yo tengo mucha fe Sí Pero la fe En sí misma No sirve De nada En nuestro caminar Con el Señor Por eso La Escritura nos enseña Que Jesús es el autor Y el consumador De la fe Todo se origina en Él Y todo es Por Él Por medio de Él Y es para Él Todas las cosas ¿Sí? Entonces Tenemos que Que tener muy muy claro Eso ¿Verdad? Ahora También debemos de comprender Que no podemos Es decir Habiendo visto lo anterior Traemos una Una pequeña conclusión De esto Es que no podemos Ser discípulos de Cristo Bajo nuestros propios términos Es decir El alumno No le pone las condiciones Al maestro ¿Verdad? Ningún maestro Íntegro Ningún maestro cabal Se sometería A las condiciones O a las exigencias De sus alumnos ¿Se imagina? A no ser De que tenga Un interés De obtener Algo De ellos ¿Verdad? En esencia El maestro Está preocupado Y se ocupa En transmitir Ese conocimiento A sus discípulos O sea Porque aquí No está hablando Del maestro Que luego nosotros Vemos Ah tenemos idea De un maestro Ah ok Y nos imaginamos Así como en una escuela No es así El concepto Cuando se decía Maestros En la cultura judía O en el idioma hebreo Pues se les llamaba Rabí ¿Sí? Pero Hablando ya En términos En términos generales O sea Tanto los maestros judíos Como las distintas escuelas De filosofía Y de otras Ciencias Y artes En el Con los griegos Por ejemplo Pues Eran los maestros Los que ponían Las condiciones Y decía alguien No pues yo no quiero Entrarle ¿Verdad? Bueno pues Bye O sea Los maestros Seleccionaban ellos A quienes iban a enseñar Porque había todo un proceso En eso No es como ahorita ¿Verdad? Este Debo decir Ahorita ya en las escuelas El mismo Sistema escolar Ya está O el sistema de educación En general Ya está Para que el alumno pase O sea Ya Es casi casi La consigna ¿No? Entonces Ahora sí que ya no Es como antes ¿Verdad? Y bueno Hay distintas Razones Para ello No estoy de acuerdo En ellas Pero bueno Ese es otro asunto Entonces El punto es este El alumno No le pone condiciones Al maestro O sea El alumno Uno no le va a decir Nosotros como discípulos No vamos a llegar Con el señor Y decirle Ok sí Bajo estas condiciones Señor Bueno sí Yo te voy a seguir Pero mira Quiero que me enseñes esto Y ahora quiero que me enseñes esto ¿Sí? Pues no es así Entendemos que hay Todo un proceso ¿No? Un antiguo Filósofo griego Le dijo Al papá De un aspirante A discípulo Se los llevaban así Como si fueran Sus tutores ¿No? Entonces Le dijo Este muchacho No puede ser Mi discípulo Dice No lo puedo enseñar Porque no me ama O sea No tiene interés En lo que digo No lo puedo enseñar Versículos 25 y 26 Vamos a empezar Dice Grandes multitudes Iban con él Hasta ahí Grandes multitudes Iban con él Quiero que noten Que él no iba Tras la multitud ¿Ok? La multitud Iba tras él De alguna manera De alguna manera Ha cambiado El enfoque ¿Verdad? De alguna manera Algo pasó Por ahí En la historia Pero se invirtió El orden ¿No? Y cuando se invirtió Ese orden Es porque Las motivaciones Han cambiado O sea Algo que tenemos Muy claro Es de De hecho Nosotros vemos Y como lo vamos A ver ahorita El señor No andaba Detrás de las multitudes No andaba Buscando gente Para que lo estuviera Siguiendo Él simplemente Avanzaba el propósito De Dios Y a los que él Los que lo empezaban A seguir Como vimos La semana pasada ¿Verdad? Después Él de ese De ese grupo De discípulos Que es un Un grupo De gente Más comprometida Que una multitud En una multitud Hay de todo En una multitud Hay gente Que está Seriamente Comprometida ¿Cierto? Pero hay gente Que está ahí Pues ahora sí Que como se dice En el béisbol ¿Verdad? Pues nomás Ahí batearon De foul ¿No? Y ahí llegaron Y a lo mejor Se fue a acompañar Al compadre Y llevaba a la comadre Porque le iba ayudando A cargar a los chamacos ¿Verdad? O las bolsas Del mandado Y pues vamos Para allá No tengo nada que hacer La novela es hasta más tarde Así que yo te acompaño Y hay gente De todo O sea Dentro de una multitud Este Llega gente Que tiene interés Y gente Que no tiene interés Bueno Este era el asunto Pero fíjense Dice Grandes multitudes Y van con él Y van con él Y después Dice Pasa algo aquí Hay algo muy dramático Dice Y volviéndose Les dijo Ese volviéndose Repito Es un acto Muy 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 dramático Del señor Porque como O sea No es de que iba caminando Así Despacito ¿Verdad? Así como lo pintan Luego en las O lo sacan En algunas de las películas Esas de Un poquito Antiguitas Sobre todo En Semana Santa ¿No? Que camina lento Y que habla lento Así Y que apenas va No O sea Pasa le iba caminando Pero descríbese Y volviéndose Es así como Que los Los vio Se regresó Y los empezó a detener Así como Espérense Espérense Quietos ¿No? Esténse quietos O sea Es algo así No 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 es así como que De repente Se dio la media vuelta Y se paró ¿No? Los Los detuvo Ahorita voy a llegar Más para allá Dice Y volviéndose Les dijo Si alguno ¿Quién es alguno? Cualquiera Si alguno Viene a mí Y no aborrece A su padre Y madre Y mujer E hijos Y hermanos Y hermanas Y aún también Su propia vida No puede ser Mis discípulos Lo que está diciendo Es Si no rinde Su voluntad A mí A tal grado Que su lealtad Sea absoluta Para conmigo No No va a tener La capacidad De seguirme O sea No puede No va a tener No va a tener La capacidad De seguirme ¿Si? Entonces Es precisamente Eso Lo que nos Habilita Para seguir A Cristo Ciertamente Es porque Hemos puesto Hemos puesto Nuestra confianza En Él Es decir Nadie Nadie va a venir A ser un discípulo Si no ha creído En Él Pero a partir De ese momento A partir Ok Hemos creído Pero hay algo más Hemos puesto Nuestra confianza En Él Sí Pero hay Hay un elemento En nosotros En donde Es Va a ser la clave Para nuestro crecimiento En esta tierra Está bien Nacimos de nuevo Está bien Gloria a Dios Digo ya Con eso Que bendición ¿No? Pero hay un elemento Que se tiene que rendir Y es nuestra voluntad Y de eso está tratando Aquí había gente Que creía Aquí hay gente Que cree Pero cómo está De rendida Nuestra voluntad Porque fíjense Que en ese En ese Acto De devolverse El Señor ¿Verdad? Es decir Lo que Él hizo Fue un Un esfuerzo Para controlar Un acto Irreflexivo Y un entusiasmo Desenfrenado De las multitudes Que lo estaban siguiendo Por distintas razones Había Es obvio ¿Verdad? Es obvio Que había distintas Razones Para seguirlos Muchos habían oído Todas las cosas Que estaba haciendo Que había hecho Él Había sanado Perdón De pecados Alimentaba Era Precisamente Lo que se De cuando Nos dice Pues ríndete En esto Es Ahora sí Que es ahí Como decimos Que empezamos A patear El pesebre Porque Ah no ¿Verdad? Y esa es la parte Más difícil Esa es la parte Más difícil Yo quiero Yo quiero que Noten algo Que el señor Nunca Adaptó Su mensaje A la preferencia De las mayorías Para que lo recibieran A él Nunca Suavizó El mensaje Y no estoy Diciendo Este De ser ásperos Y de ser Tener una actitud Así como Que te voy a decir Y a confrontativa No No es ese Ustedes Imaginan al señor Con un espíritu Así En una actitud Así Yo no Pero si era firme Si fue Si fue claro Si fue sin rodeo Siempre desde un inicio Del altísimo costo De ser discípulo ¿Si? Es decir Todo lo que Él hizo Hoy en día Lo hubieran descalificado Los inventores De los métodos De crecimiento Porque hizo exactamente Lo contrario De lo que Hacen en estos métodos ¿Si? Escoger mensajes positivos Buscar Motivar Buscar Atraer O sea Muchas cosas Y no es que esté mal El hecho de tener gente No No es ese el punto ¿Si? Pero el señor Está interesado En tener discípulos Gente cercana a él Yo no sé Cuál Cuál sea Por ejemplo La intención suya En donde se quiere quedar Si es ser Pues simplemente Parte de una multitud Que si va Veo al señor Tengo algunos beneficios De cuando en cuando Hago un pequeño esfuerzo No mucho Porque es muy cansado Y tú sabes La vida es estresante Y tengo tantas cosas Que hacer Entre paréntesis Notas el sarcasmo Que estoy usando ¿No? Lo cierro O sea Él no está No está pensando en eso O usted quiere Ir más allá Y decir Quiero Quiero vivir Para él Quiero rendir Mi voluntad De repente Me quiere llevar A otros lugares En donde No Quiero rendir Mi voluntad Aborrecer Aborrecer Si alguno viene a mí No aborrece ¿Verdad? Y ya Ahora sí que Sale a todas las familias Pero aborrecer Pónganme atención Porque aborrecer No quiere decir Repudiar Aborrecer No quiere decir Rechazar ¿Sí? De hecho De estos textos Han salido Una de las sectas Más satánicas Que hay ¿Sí? De los niños De Dios Tienes que odiar A tus padres Y se dicen cristianos Pues ahí está El Señor dijo Que para seguirlo ¿Verdad? Y es un aborrecimiento Y un aborrecimiento A todos ¿Verdad? Y han hecho Esas sectas Y es muy fácil A la hora que se tuerce Eso Pero hay que entender Lo que está diciendo Este es un hebraísmo Aborrecer Que habla de preferir El problema Bueno Ni siquiera la traducción Es un problema El asunto es Cómo entendemos Nosotros la palabra Acuérdense Que una de las reglas En la hermenéutica Es precisamente Ver cuál es El La palabra Y el uso Que se le daba A la palabra En el momento En que se dijo Eso es una parte Muy importante Y este es un hebraísmo Repito Que habla de preferir Habla de dar prioridades Lo que está diciendo Es de que no debemos De preferir Las demandas De otro Sobre las del maestro Es decir Si las demandas De alguien más Tu papá Tu mamá Tu esposo Tu hijo Tu abuelita Tu tía Este Tu amigo Lo que sea La persona que sea Si sus demandas Si sus peticiones Si sus requerimientos Se contraponen A los de Cristo La pregunta es ¿Para quién es tu lealtad? De eso habla ¿Para quién es tu voluntad? ¿Para quién es tu lealtad? Obviamente Este Hay que tener muy claro esto Para que haya ese balance ¿No? Porque Nos podemos desbalancear Les voy a poner un ejemplo De cómo nos podemos desbalancear Muy fácilmente Vamos a decir Una familia ¿Ok? Y Y el A veces pasa así Estoy diciendo ¿Qué hay aquí? ¿Verdad? Pero a veces pasa así Este Pues El esposo A veces no es creyente Y le dice ¿Sabes qué? Hoy no vas No, pero ¿Cómo no? ¿Verdad? No, hoy no vas Hoy este No sé No sé Me gustaría que Que saliéramos Tú y yo A comer Con los niños ¿Verdad? O con nuestros hijos Y este Y Necesitamos pasar un tiempo Tengo algunas cosas Que platicar contigo Ah, no Primero El Señor O a veces decir Bueno ¿Sabes qué? Mira Sí Sí Qué bueno Que vas a la iglesia Pero hoy no Porque la casa Está hecha un desastre Y este Yo te voy a ayudar Mira Pero Pero No Vamos a echarle Talacha A todos aquí Ah, no Yo Primero Mi Cristo ¿Verdad? Pues sí Y a veces se da Sí, ¿verdad? Sí Primero el Señor Y primero todo Pero no tienen En orden En casa Ahí hay un desbalance ¿Cierto o no? Ahora Si el esposo Le pide A la esposa Por ejemplo Siguiendo ahí Algo que es contrario A lo que Dios establece La esposa ahí está En todo el derecho A decir No Y de hecho Es una responsabilidad ¿Sí me doy a entender? No, no, no No vas Porque nos vamos a quedar A pistear aquí Del hebreo A embriagarse ¿Sí? Nos vamos a quedar aquí A A Ser cosas que no convienen Bueno, no se dice así ¿Sí quedó claro el asunto? Se está hablando De Para dónde está la lealtad Un caso Yo creo que Donde lo podemos ver Con más claridad Es en un cambio De ciudadanía Por ejemplo Bueno, aquí tenemos Un par de miles De kilómetros De De frontera Con los Estados Unidos ¿No? Y hay personas Sobre todo En la En la parte fronteriza Pero hay personas Que tienen una Que tienen las dos Nacionalidades ¿Cierto o no? O sea Tienen pasaporte mexicano Y tienen pasaporte norteamericano Pero en caso Fíjense que en caso De que entre en conflicto O sea De que hipotéticamente Entráramos en conflicto Con los Estados Unidos Entonces Aquí no quiere decir Que aborrezcas a alguien En mal plan Pero tienes que decidirte A qué país renunciar O sea Llega un punto No sé si me Si me estoy dando Entender con esto Traduciéndolo a nuestro Día a día Ya como discípulos La escritura nos dice Que somos extranjeros Y peregrinos ¿Cierto o no? O sea Por así decirlo Tenemos una Una doble ciudadanía ¿No? Nuestra ciudadanía La espiritual ¿En dónde está? En los cielos Entonces somos ciudadanos Del cielo Todo nacido de nuevo Pues es nacido de Dios ¿Verdad? Y es ciudadano del cielo Aquí en la tierra Pero vivimos aquí En la tierra Y Y Va a llegar Situaciones Van a llegar momentos En donde El sistema Del mundo Va a tener demanda Sobre nosotros Mi pregunta es Nuestra lealtad ¿Para quién es? ¿Para las cosas del mundo? ¿O Para el Señor? ¿Está claro ya? Entonces A eso se refiere Aborrecer ¿Cómo vas a priorizar? ¿A qué le vas a dar El orden de importancia? Es decir Si somos discípulos de Cristo Pónganme atención Porque voy a seguir avanzando Él demanda Todo No una parte No ahí cuando tengas chance Es todo o nada ¿Por qué? Porque os repito Si nuestra voluntad No está rendida No lo vamos a poder seguir Vamos a terminar Todos frustrados Y eso es lo que tú Te encuentras Muy seguido Lamentablemente Versículo 27 Ahorita voy a llegar Un poco más ahí Versículo 27 Dice El que no lleva su cruz Y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo El que no lleva su cruz Y viene en pos de mí No puede ser su discípulo Lo anteriormente Allá en el capítulo 9 En el versículos 23 y 24 Él menciona este asunto Al anunciar su muerte ¿Verdad? Y queda Queda muy Queda muy en claro Ahí el elemento Donde Él no nos obliga Pero Dice Bueno Si alguno quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz ¿Y qué? Sígame Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Aquí Aquí lo está diciendo Más tranquilo Pero en otros O sea En el mismo sentido En el capítulo 9 Repito Lo hace más específico ¿Verdad? Aquí es Dice El que no lleve su cruz Y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo O sea Repito Hay un Hay un elemento voluptivo Aquí es una parte De una decisión propia Niéguese a sí mismo ¿Quién se tiene que negar? Si dices Niégate a ti mismo ¿Quién se tiene que negar? Pues uno ¿Sí? O sea Es decir Yo quiero esto Pero no puedo tener Mis demandas Y las demandas del maestro Entonces dice Niégese a sí mismo Tome su cruz O sea El Señor no te dice Ahí te va mi cruz Es tú Tómala Es un acto ¿Se fijan? O sea Si yo respondo No Es un acto De nuestra voluntad En ese sentido ¿Sí? Entonces Es el amor al Señor Lo que nos debe de mover ¿Verdad? El hecho de comprender Cabalmente Su obra expiatoria A favor de los que creen Eso es lo que nos debe de mover Por eso En segundo a los Corintios 5, 14 y 15 Dice Porque el amor de Cristo Nos constriñe Nos ponen estrecho Nos arrastra Quiere decir Nos deja perplejos ¿Sí? Habla de una presión Que nos mete una presión Y es ese amor Precisamente Lo que nos debe de poner Una presión Que nos lleve A una acción ¿Sí? Dice Nos constriñe Porque el amor de Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si uno murió Por todo Por todos Luego todos murieron Y por todos murió Para los que viven ¿Quiénes son los que viven? Los que han creído Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Entonces Si el amor de Cristo Eso es lo que debe de ponernos presión Para ser sus discípulos El entender cabalmente Lo que Él hizo A favor de nosotros Esa obra expiatoria Ese intercambio ¿Sí? Justo por los injustos Es precisamente Lo que nos debe de poner Esa presión Y está hablando de una presión En buen sentido ¿Ah? O sea No, no, no es Te torres el brazo ¿No? Pero es el entenderlo cabalmente Caray Es una respuesta muy lógica ¿No? ¿O no? ¿Cómo respondemos Cuando tenemos muy, muy claro Su amor? Por ejemplo En adoración ¿Cómo respondemos Lo que estábamos cantando Hace un momento? ¿O no? O sea ¿Qué te puedo dar a ti, Señor? ¿Qué puedo ofrecerte, Señor? O sea Te doy mi corazón ¿Sí? O sea Me rindo Levanto mis manos En fin O sea Es Yo me doy a ti Porque tú te diste a mí Y Eso me lleva Eso me quiebra Eso me lleva hacia ti Llevar la cruz Rendir la voluntad ¿Verdad? Eso es lo que está hablando Lleva la cruz Rinde tu voluntad ¿A qué punto? Pues estar dispuesto A renunciar incluso A todo derecho propio Porque luego se nos habla Mucho de eso ¿No? Pero es que tú tienes derecho Tú tienes derecho a esto Bueno, si no No, no, no Pero tú tienes derecho Y tú tienes derecho Y tú mereces Y tú mereces Y tú mereces Y lo que el Señor está diciendo Ok Hay cosas en donde tú tienes un derecho Pero si no renuncias A eso No me puedes seguir O sea Tú tienes derecho A decir No ¿Sí o no? O están Todos obligados A ser discípulos de Cristo No No estamos obligados A ser discípulos de Cristo Pero Pero somos llamados A eso ¿Ya los hice un lío? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Esto Esto no tiene nada que ver Con el ascetismo O sea No tiene nada que ver Con ese asunto De sufrir para merecer ¿No? De que Ay Este Me voy a acostar En una cama De nopales ¿Verdad? Ahí Y me voy a ir de rodillas De aquí a no sé dónde Y luego le voy a hacer así Porque tú sabes Tengo que sufrir ¿No? No 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 está hablando de eso Aquí está hablando De una 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 determinación De una disposición firme A obedecer a sus mandamientos ¿Verdad? Y si es necesario Bueno Pues ahí va nuestra vida El asunto es de que Para nosotros Es decir Yo me muero por el Señor Pues aquí lo decimos Bien fácil Porque no nos andan persiguiendo ¿Ok? O sea En algunos lugares Sí Incluso aquí de México En Latinoamérica En Medio Oriente Ahora sí que Gracias a las redes sociales Nos podemos dar cuenta De 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 cuántas Ahora sí que A las horas ¿Verdad? De las masacres Que hacen Por ejemplo De creyentes Es algo muy horrible ¿Sí? Nosotros no tenemos Esa presión Y nosotros podemos decir No, no, no Pero yo me moriría Por ti Dice el Señor Bueno Qué bueno que te morirías Por mí Pero ahorita no te van a perseguir Hasta la sangre ¿Verdad? Ahorita no quiero Que te mueras por mí Ahorita quiero que vivas Para mí Es más fácil decir Me muero por ti Señor A decirle Quiero vivir para ti Porque quiero vivir para ti Implica que estoy Tomando mi cruz Ahora el asunto Es que actualmente Se ve a la cruz Como Como un Como un elemento religioso Esa es la verdad Como un elemento Que corresponde A una determinada religión ¿Sí o no? Nosotros vemos una cruz ¿Y qué decimos ahí? O sea Cuando vemos una En un edificio Y vemos una cruz ¿Qué nos dice eso? ¿Que es un cristiano? ¿Ahí o qué? Es un elemento religioso De hecho eso fue algo romano En el principio no era así Los primeros 300 años No andaban con una crucecita colgada Aquí en el cuello De hecho el saludo No era cruces No había nada de eso ¿Sí? Saludos Si había algún simbolismo Del creyente No era una cruz Era más o menos La forma de un pez Ese era un saludo Que se hacía Más o menos así A veces se encontraban de frente Y uno hacía esto Y llegaba el otro Por el otro lado Por el otro punto Y hacía esto Entonces es como Se cerraba eso Pero era un saludo ¿Sí? A veces La forma en que se identificaban Pero no era con la cruz Fíjense En realidad todos sabían Que la cruz Era un instrumento de muerte La cruz Era un instrumento Que representaba Se acabó tu vida Cuando alguien Iba cargando una cruz O sea ellos sabían ¿Sabes qué? Aquí se acabó mi vida Hasta aquí llegó mi vida Repito Hoy en día La cruz es un elemento religioso En aquel entonces No Cuando el señor habló No estaba diciendo Agarra esta religión Repito Eso ya Al de sacar la cruz Como un símbolo Eso ya fue Ya cuando hubo Esa fusión De iglesia y estado Esa Terrible y perversa Unión de iglesia y estado Si Y eso era un símbolo Nada más Pero Pero no Aquellos que llevaban la cruz Ellos sabían Que hasta ahí Llegaban sus sueños Hasta ahí habían llegado Sus aspiraciones Ya no podían aspirar a más Iban cargando su cruz Aquí me muero Aquí me acabé yo ya Como la ven Y eso es Lo que el señor Les está hablando Si O sea la cruz No es la suegra O no es el No Un hijo Este Rebelde Ay es que es mi cruz Verdad que Si lo así se dice No Fulanita persona O el jefe Ahí en el trabajo Ay pastor Es que es mi cruz No sabes lo que estás diciendo O sea No Por eso está hablando O sea si tú no eres capaz De ponerle fin A tu vida No puedes seguirme Ok Entonces fíjense Noten Noten Como esto es Es contrario A lo tan trillado De Sueñen grande Para Dios ¿Lo fijan? ¿Se fijan? Sueñen grande Para Dios ¿Verdad? Hay expresiones Digo están escritas Estas expresiones Este Las he tomado De Escritos Ok Dios se deleita En cumplir tus sueños Amate a ti mismo Para que ames a otros Hay una lista Enorme ¿Verdad? Que Que no hacen otra cosa Más que Agitar Exacerbar El egoísmo ¿Verdad? Humanizan A Dios En ese sentido ¿Verdad? De hacer creer Que Dios Piensa Y que Dios Ordena sus prioridades Como cualquier humano Bueno Yo no creo Que Dios Lo haga así Yo más bien Pienso que Dios Hace esto ¿Verdad? No No es así Yo quiero que vean Como Esto es lo que Más trabajo Nos da Porque Generalmente O sea El hecho de rendir Nuestra voluntad Porque generalmente Buscamos Cómo acomodar Cómo Cómo podemos Negociar El punto Con Dios ¿Verdad? Como si Tuviéramos esa idea De que podemos Negociar algún Punto con Dios Y aún así Darle un tinte Piadoso Moral ¿Verdad? A esa Intención De salirnos Con la nuestra Y Esto El hecho De no abrazar Su voluntad Ocasiona Que vivamos En un forcejeo En un continuo Conflicto Y a veces Terminamos diciendo Ay es que es tan difícil ¿Verdad? A una demanda Que el Señor Hace Y está ahí Nos pide esto O aquello Y Ay no Y bueno ¿Y por qué no? Pues porque no lo rendimos Porque nos estamos Aferrando a eso Es que tengo derecho A esto Si tienes derecho Pero Pero suéltalo Si no No lo vas a poder seguir Vas a estar Ahora si que con el estrés Si quedó claro eso O no Ya quedó más claro Acerca de que se trata Este asunto De Abrazar la cruz De tomar su cruz Si o no Ok Versículos 28 al 30 Dice Y aquí Fíjense Aquí Hace una analogía Aquí nos lleva De hecho En todo este pasaje Utiliza dos Pero ahí va La primera Versículo 28 Dice Porque ¿Quién de vosotros Queriendo edificar Una torre No se sienta Primero Y calcula Los gastos A ver Si tiene Lo que necesita Para acabarla Si Si tengo este material Y No Pues voy a hacer Una casa Si pero O sea Esos Ese material Que tienes Con eso La acabas Y tienes El recurso Para acabarla Porque si no Nada más Te vas a quedar A la mitad No, no Yo si le quiero Echar ganas Y tu te encuentras Esto de que Hay mucha gente Que se queda A medio camino Que está A medio edificar Yo entiendo Que todos Estamos en edificación Que la mayoría De nosotros Estamos en obra negra ¿Verdad? Este Pero Pero ahí están Los materiales Y los materiales Se van Añadiendo ¿Verdad? Y va tomando forma Dice Entonces No se sienta Primero Y calcula Los gastos A ver si tiene Lo que necesita Para acabarla No sea que después Que haya puesto El cimiento Y no pueda Acabarla Todos los que lo vean Comiencen a hacer burla De él Diciendo Este hombre Comenzó a edificar Y no pudo acabar Pues no que era cristiano O sea Ahí está Otra vez Mira Anda Anda peor De como andaba Pues no que era cristiano Pues no Yo creo que no Nunca calculó Y ese es el problema Ese es uno Ese es El tendón de Aquiles ¿Sí? De ese Evangelio Que luego se comparte De Precisamente Ven al Señor Para cumplir tus sueños ¿Verdad? Para sacar El El campeón Para que tengas Todo el potencial ¿Verdad? Y que eches mano De Dios Para hacer Grandes cosas Para él ¿Verdad? No estoy seguro De que él quiere Que hagamos grandes cosas Pero él quiere Que obedezcamos Que a veces Grandes cosas Son grandes proyectos Que muchas veces No hacen otra cosa Más que elevar El orgullo del hombre Entonces calcular Los gastos ¿Verdad? Eso es algo Que le estaba diciendo A esas grandes multitudes Porque Mostraban muy buena Reacción Fíjense O sea Él está diciendo Tenemos que pensar esto Que le está diciendo A toda la multitud Calculen gastos ¿Verdad? Que bueno Que me están siguiendo Muy bien ¿Verdad? Este Quieren O sea Yo entiendo Que se necesitan Hay sanidades Por hacer Que hay gente Que ministrar Que como personas Hay necesidades ¿Cuántos tienen necesidades En donde necesitan Que Dios ponga la mano? Sí Todos tenemos necesidades Todos necesitamos Que Dios ponga Su mano En nuestras vidas ¿Cierto? En nuestro trabajo Con nuestra familia Que nos dé sabiduría Que nos ayude En la guianza Con nuestros hijos ¿Sí? En el trabajo Que nos dé de su gracia Con la gente Que tratamos ¿Cierto o no? Tenemos necesidad De una intervención De Dios A veces tenemos A nuestra Algún familiar Algún amigo enfermo Se presentan situaciones En donde Ay Nos urge Que Dios ponga La mano Sobre eso ¿Cierto? Y bueno Pues ahí Le está diciendo Que bueno Que tienen esa reacción Formidable ¿Verdad? Pero escuchen bien Toda esta gente Carecía de compromiso Y de convicción Esa analogía Que está hablando Ahí de calcular gastos Está refiriendo A convicciones ¿Verdad? Y él utilizó Precisamente Esta analogía No para motivarlos A echarle ganas ¿Verdad? A vente conmigo Que todo te va a ir muy bien Y todo se te va a arreglar No, no, no Él fijó Un altísimo precio Del discipulado Desde un inicio O sea No O sea No No es de que Ahí poco a poquito Me los voy a ir llevando Leve Poco a poquito No Desde un inicio Este es el costo Este es el precio ¿Sí? Los llevó a meditar Precisamente En las motivaciones Que se deben de tener Para seguirle Y son cosas que nosotros Tenemos que tener Muy en claro ¿Cuál es mi motivación Para seguirle? Fíjense Fíjense Las cosas tan Tan importantes Que esto implica ¿Eh? ¿Cuáles son mis motivaciones? Sí Para seguirle ¿Y qué incluye Seguirle? Por ejemplo Reunirnos Congregarnos ¿Eso incluirá Seguir al Señor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? ¿Ora congregarnos De vez en cuando? ¿O ser constantes? Pero fíjense O sea Hay veces Que no Esa Esa es una parte Que no se considera Hay veces Eso se considera Como un aspecto secundario ¿Sí? Porque a veces decimos No, no Pues no voy Pues al cabo Luego la van a subir Ahí la escucho en internet Luego Luego escucho la prédica Y yo Yo tengo que decir esto Se sube ¿Verdad? A internet No para Substituir Esto no se trata De sustituir O sea El que se suba Una Una predicación A internet No se trata De sustituir Pues complementa Nada más Pues un recurso Porque muchas De las cosas Que estamos Escuchando aquí Yo no sé ustedes Pero a mí me pasa Que cuando yo Escucho una predicación Pongo atención Pero después La escucho Y la vuelvo a escuchar Y la vuelvo a escuchar Y la vuelvo a escuchar Y cada vez que la escucho La encuentro más Y aprendo más ¿Les pasa lo mismo a ustedes? Bueno Para eso es No es para Substituir El asistir a la reunión Ay La enseñanza ¿Y cuándo la suben? Ah Pues no No han ganas de decir ¿Sabes qué? Más bien Los que vengan Aquí está su copia Y ya no se va a subir ¿O cómo lo hacemos? Porque luego hay eso ¿No? Luego hay eso Míjense Ahora Platicaba Cuando La semana pasada Antepasada Que estuvo aquí El pastor Olivares Se hablaba de eso O sea Estuvimos platicando De eso Y dijo No sabes qué Yo creo que ya no vamos a Estamos pensando En ya no transmitir En las reuniones En vivo O sea Porque luego Mucha gente No va Pues no Pues me voy a aventar Aquí la reunión ¿Verdad? Mi pregunta es ¿Sustituye eso? O sea Pues no Pues ahí está La alabanza También Así bueno Sí pero no estás Participando De ella O sea No es que No hay como estar ahí Y bueno Y hay gente que por alguna razón De repente no puede ir Pero la tendencia es Me lo ponen aquí Es más cómodo ¿Para qué? Pues para qué me desplazo Si ahí está Online Sí Iglesia Online Eso no Consejería en línea Eso no existe Hay gente que Que luego A mí me llega Mucho Me llegan muchos O algunos correos O comunicación Y está bien Cuando se puede atender Pues se atiende Pero este Dices Bueno ¿Y qué te dice tu pastor? No pues es que Ah bueno Se los Redirijo para allá Y cuando hay oportunidad Bueno pues se hace ¿No? Pero es que Pues Congrégate Reúnete Ay no Pues es que ya la cambiaron De horario Es que está haciendo frío No está haciendo frío Está riquísimo el clima Digo cuando estemos a menos 40 grados Eso es frío Que sales de tu casa Y no encuentras el carro Porque está cubierto de nieve Eso es frío Sí me explico Ahí sí Quédate en tu casa Online ¿Verdad? Pero bueno Ese es otro asunto Entonces El sometimiento A Cristo Siempre Va a demandar Que tengamos en claro Que nuestras propias fuerzas Que nuestras ganas No son suficientes Para seguirlo Que necesitamos rendirnos ¿Verdad? Que necesitamos depender De su gracia Que nos alcance Su gracia Segunda de Pedro Vayan por favor ahí Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo del 20 al 22 Fíjense bien El asunto es que Cuando ya comenzamos A seguir Al Señor Ya no hay excusa Para volver atrás A no ser de que No haya sido regenerado A no ser de que No se haya nacido De nuevo O sea Escuchen bien En un En un verdadero creyente Es inconcebible Que alguien se aparte Es inconcebible Que alguien Deje de seguir Al Señor No se concibe Repito A no ser De que no sea Un verdadero creyente Por eso Acerca de esos Menciona El apóstol Pedro Aquí porque Tenía que aclarar Este asunto ¿Verdad? Dice Ciertamente Si habiéndose ellos Escapado De las contaminaciones Del mundo Es decir Aquí hay una connotación De temporalidad No es definitiva Habiéndose ellos Escapados De las contaminaciones Del mundo Temporalmente Pues Por el conocimiento Del Señor Y Salvador Jesucristo O sea Escucharon del Señor Aquí el conocimiento No quiere decir Que Que nacieron de nuevo Aquí es de que Escucharon Fueron iluminados Cada vez que el Evangelio Se expone La gente Es iluminada ¿Sí? No quiere decir Que iluminado Es Pim Ya soy un iluminado Ya Ahora Ya lo veo Todo claro Bueno La luz ¿Verdad? Que es Jesús Ciertamente Y su palabra Que es una lámpara ¿Verdad? Que es luz Nos deja ver Cuál es nuestra circunstancia Cuál es nuestra Situación Delante de Él Pero Pero aquí Está hablando de eso Que Ay Si me di cuenta Si ando bien mal ¿Verdad? Ay Como es posible Que Que mala onda soy Sí, sí Tengo que Tengo que corregir Mi vida Y escuchen bien Ese es otro De los asuntos También Cuando se predica Un Evangelio Basado en la necesidad De las personas Porque tienen que Cambiar su vida Aquí No, sí Mira Este No Y le hablas De Cristo Y si es que Mira Él quiere Él quiere Solamente Él puede Transformar tu vida Y yo les voy a decir Algo Según lo que yo entiendo El transformar tu vida Ahorita Es secundario Porque a veces Ni siquiera Hay la conciencia De eternidad O sea Así como que Pues sí Que transforme Mi vida ahorita Sí Y la eternidad Ah Un bono ¿Verdad? Algo extra Es el plus Y cuando El Evangelio Es todo lo contrario A eso El Evangelio Es eternidad Afecta Afecta nuestra Eternidad Y mientras Pues al afectar Nuestra eternidad Ciertamente Hay efectos Como lo hemos enseñado Ya Hay efectos De esa salvación Hay efectos De que tenemos La vida de Cristo Pero el enfoque Es en lo eterno ¿Queda claro eso? Entonces A la hora De que compartimos El Evangelio Debemos de tener Muy en claro eso No es para que Cambie tu vida Ahorita No es para Perdón de pecados Y que tu eternidad Cambie Consecuentemente Van a haber cambios En tu vida aquí Los vas a tener Porque los vas a tener O si no los tienes Es que no te llegó O sea Si no hay cambios Palpables En tu vida Entonces Crees que crees ¿Sí quedó claro eso? ¿O no? Entonces dice De las contaminaciones Del mundo Por el conocimiento Del Señor Y Salvador Jesucristo Enredándose Otra vez En ellas ¿A qué se refiere En ellas? En esas Contaminaciones Del mundo Son vencidos Su postrer estado Viene a ser Peor que el primero Fíjate Versículo 21 Porque mejor Les hubiera sido No haber conocido El camino de justicia ¿Verdad? Que después De haberlo conocido Volverse atrás Del santo mandamiento Que les fue dado O sea Es como Como dice allá En Hebreos 6 ¿No? Que habían sido Iluminados ¿Verdad? Es decir Tenían la información Correcta Pero no habían rendido Su voluntad Al punto de confiar En Cristo Entonces Entonces hay gente Que mentalmente Está convencida Pero al ratito Le cambia La mentalidad Y ya no Ya dijo mi mamá Que siempre no Versículo 22 Pero les ha acontecido Lo del verdadero proverbio Fíjense Aquí cita Proverbios El perro Vuelve a su vómito Y la puerca lavada A revolcarse En el cieno O sea Más claro Ya No se puede O sea es que nunca ¿Por qué volvieron? Nunca hubo un cambio De naturaleza Nunca nacieron de nuevo El apóstol Juan dice Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros ¿Por qué se comen El vómito Los perros? ¿Por qué se comen Su propio vómito? ¿Porque son muy cochinos? ¿Porque son perros? Porque así están diseñados En su ley de vida Así es Recuerden Los perros Son Son animales Son depredadores Y en estado natural Ahorita ya es distinto ¿Verdad? Ya están domesticados Pero en estado natural Son depredadores Ellos van Y les ponen Unas corretizas ¿Verdad? Son No son animales Que andan solos Andan en manada Pero Cuando salen No pueden salir todos Porque hay cachorritos También Hay jovencitos Y alguien se tiene Que quedar con ellos Y se tiene que quedar A cuidarlos Y esos que se quedan A cuidarlos No pueden ir Y participar de la cacería Pero tienen que comer Entonces Estos que van ¿Verdad? Y corretean A los otros Y como no tienen mochilas Entonces Se comen Todo lo que pueden ¿Ok? Y ya Después ya regresan Horas después Ya llegan Se ponen delante De ellos Y les invitan Un taco Entonces ya Rejurgitan ahí Sacan De lo que traen ¿Sí? Y ya el otro Dice Ah, órale Calientito Ah ¿Sí? Esa es su naturaleza O sea ¿Por qué lo hacen De esa manera? Porque es su naturaleza O sea Hacen Lo propio Lo concerniente A su naturaleza ¿Sí está claro eso o no? Entonces Estos son aquellos Que se acercaron A Cristo ¿Verdad? Y que trataron De escapar En algunos casos Como dije ¿No? De los vicios Del sistema Del mundo De problemas Muy fuertes ¿Verdad? Se inclinaron Al evangelio De Cristo Pero después Pues lo abandonaron Porque nunca creyeron Estaban enfocados En lo terrenal Entonces Seguimos avanzando ¿Sí? Versículos 31 Al 32 Dice O que rey Al marchar A la guerra Aquí ya está Ya cambia De figura Aquí ya cambia De De analogía O de parábola ¿Verdad? De alegoría O que rey Al marchar A la guerra Contra otro rey No se sienta Primero Y considera Si puede Hacer frente Con 10 mil Al que viene Contra él Con 20 mil ¿Qué es hacer frente? Es lo contrario A rendirse Entonces Escuchen bien Dice O sea Un rey Sabio Tenía Tenía que Calcular Eso Dice Y si Ahorita voy A regresar Y dice Y si no puede Cuando el otro Está todavía Lejos Le envía Una embajada Y le pide Condiciones De paz ¿Sí? Es decir ¿Qué tengo que hacer Para que en primer lugar No me aniquiles Y en segundo lugar Me protejas? Porque ese era el asunto O sea Funcionaba así Había un reino Y después Habían varios reinos Chiquitos ¿Verdad? Y de repente Había un imperio ¿Verdad? Alguien más grande Más poderoso Entonces Venían A conquistar La función de un rey No era nada más decir Tráiganme esto Y tráiganme aquello Y sigo siendo el rey ¿Verdad? O sea No era eso La función de un rey Era Es gobernar Pero en ese gobernar Es dar protección A los suyos O sea La obligación del rey Era proteger A sus ¿Cómo se le dice? Súbditos ¿Está bien? Entonces Llegaba un rey ¿Verdad? Y se plantaba Y les mandaba condiciones Y le decía Bueno Mira ¿Sabes qué? Este O te rindes O te destruyo No voy a tomar prisioneros O te rindes O te destruyo Entonces Un rey tenía El otro Tenía que ver Como decía Pues Híjole Este viene con 20 mil Yo nada más Tengo 10 mil ¿Le puedo hacer frente? ¿Verdad? O Antes de que avance más Le digo ¿Sabes qué? ¿Qué puedo hacer Para estar bien contigo? Y aquí es una analogía De él mismo O sea ¿Ustedes se acuerdan Ahí en el pasaje De Isaías Cuando Cuando Asiria Lo sitió Ahí en Jerusalén ¿Verdad? Que llegaron Un ejército Implacable ¿Sí? Este Sitiaron Jerusalén Ya habían Ya habían conquistado Ya les habían Dado hasta por debajo De la lengua Al reino del norte Y ya estaban En el sur Ya estaban ahí Justamente Frente a las puertas De Jerusalén Y llegó Mandaron a un A un representante Del rey A un Senequerib Senequerib No es un nombre propio Sino era un funcionario Y les dice Oigan Este Ríndanse Hombre ¿Verdad? Dice Nadie ha podido Con nosotros Entonces ríndanse Y le dicen No le hagan caso A Ezequías O sea El rey No le hagan caso Y después Ya se metió Con Dios O sea Primero se metió Con el líder Del pueblo Y ya después Se metió Con Dios Ahí firmó Su sentencia Dice Miren Que Dios Los va a defender ¿A poco piensan Que Dios Los va a defender? Pues hemos conquistado A todos estos A todas las naciones A nuestro paso A todos Les hemos pegado Y ninguno 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 De sus dioses Nos ha detenido Dice ¿Qué les hace pensar Que su Dios Ahí los va a defender? Error ¿No? Porque los demás Los que enfrentaron Pues son dioses falsos Por eso Hay muchos Muchos dioses falsos En las vidas De las personas Que no pueden hacer Nada por ellos Fíjense Las riquezas Son un Dios ¿Cierto o no? Y en las ¿Cuántos casos Hay de gente Que Está Pero cuajada En dinero Que son millonarios Y que pueden decir Es que Con gusto Podría O sea Daría todo ¿Verdad? Pero Y tienen un cáncer Y que Aún con todo Su dinero Ese Ese Dios En el que han confiado En quien se han apoyado No puede hacer Absolutamente Nada por ellos Tienen Tienen todo el dinero Del mundo Y tienen su matrimonio Despedazado Tienen todo el dinero Del mundo Y tienen a sus hijos En drogas ¿Me doy a entender? ¿Si o no? Entonces Aquí llega Y que Dios ¿A poco creen Que los va a defender? Y pues Ya iba Y ese Aquí Dice Señor Y el profeta Isaías También Pues Padre ¿Qué hacemos? Y el Señor Dice Espéranse tantito ¿Si? Y Y ahora si Que le dijeron No mira ¿Sabes qué? Agarra tus tiliches Y Y regrésate Porque te va a ir mal Ja 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 ¿Verdad? Esa misma noche Un ángel Mató a 180 mil soldados Un solo ángel Imagínense El Señor Ahí cuando estaba Ahí con Pilatos Que le dice ¿Tú crees que yo no puedo pedir Y vienen unas legiones De ángeles? Imagínense Si un ángel Se acabó con 180 mil Una legión de ángeles Exterminan el universo O sea Un poder ilimitado ¿Si me doy a entender? Entonces Aquí Este Esta Esta pequeña parábola Fíjense La está La está utilizando Para exhortarnos En primer lugar A darnos prisa De rendirnos Al Señor Antes de que sea Demasiado tarde O sea El Señor viene Y hay gente O sea Le está diciendo Tienes que considerar Que el Señor Va a venir Y te va a enfrentar Te quieres enfrentar Al Señor No te conviene Porque Él nunca ha perdido Nunca va a perder Entonces Es Condiciones de paz ¿Qué puedo hacer? Ríndete Aquí me rindo Aquí estoy En este caso Es para reforzar La idea Del discipulado ¿Si? Las motivaciones Y el corazón Que debe tener Un discípulo El rey Demanda ¿Ok? Me rindo Señor Tres y último A los 54 puntos De las conclusiones Número uno Es vital Ser claros O sea Con el Señor Nunca vamos a decir Pues no supe Con el Señor No podemos O sea Miren El Señor Es bien claro Porque no quiere Que tengamos Falsas expectativas O sea Las falsas expectativas Nos las creamos Nosotros O O nos las crean Pero el Señor No El Señor Es muy claro Digo que más claridad El que quiera Seguirme Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Si no Puedes Si no te niegas A ti mismo Si no Está diciendo El Señor Si no tomas Tu cruz No puedes ser Mi discípulo No vas a tener La capacidad De serlo No te hagas Falsas expectativas No creas No creas que sí La vas a hacer Que no No es cierto No la vas a hacer ¿Verdad? Ahora Si somos hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios Hay aquí? Bueno Entonces El ser discípulo No es opcional No es Bueno Sí soy hijo de Dios Pero Pero no No quiero No quiero Ay no Eso de ser discípulo Pues es que Bueno Es que no No es opción El Señor va a tratar Entonces contigo O conmigo Con el que sea Con cualquiera Que no rinda Su voluntad El Rey va a llegar Y nos va a poner Una recia Si somos sus hijos ¿Verdad? Y por último El costo Del discipulado Es nuestra vida Son nuestros sueños En un sentido Lo voy a decir Lo voy a decir De esta forma Pero Digo No es así Entendemos Es una manera De decirlo Nada más ¿No? Para enfatizar Un cambio dramático Pero por ejemplo ¿Cuántos de los que están aquí El Señor Les echó a perder la vida? En el sentido De ya Yo tenía estos planes Y tengo este super plan Y ahora le voy a hacer así Y luego le voy a hacer acá Y ahí le voy a echar ganas Y el Señor llegó Y te puso Un estate quieto Y estás en una condición Totalmente distinta De la que tú Soñabas ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos han tenido Esa gloriosa experiencia? A ver Levanta su manita No sé si así es ¿Verdad? Alguien dijo por ahí Este ¿Quieres escuchar Una carcajada del Señor? Sí Cuéntale tus planes Entonces Pues bueno Hasta aquí Llegamos con Con este tema Vamos a tomar un tiempo Para preguntas y respuestas Y si las hubiera Sonido 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 Gracias.